www.feyyaz.com Me voltearon a ver y me apuntaron. ¿Y dónde está ese perro? Dijo, entonces ahí en la esquina uno de ellos. Solo de entrar allí, allí se pararon, ¿dónde están ustedes? Y miraba ahí con la rifla apuntando, ahí se agachaba. Miraba, yo vi a Andrés en el corredor. Y me miraron ahí y me apuntaban. Si me mataron más que me pensé. Solo andaban unas pierneras y unos fusiles que andaban. Y con paja montaña andaban y uno andaba con un lanzagranada y unos garrotes que andaban. Y me dijo uno de allá y me engañonó, dijo el servicio. Y de ahí otro, el que me engañonó de ahí me dijo alto. Y yo me quedé parado. Y le agarró el fusil y me apuntaba a mí. Sí, ellos decían que andaban en orden de matar. Pero nosotros le dijimos que no le debíamos nada a ellos. Y yo me sentí con miedo y yo lo que hice solo fue llorar. Y yo nací por detrás, la niña, la chava que se vaya, porque la niña gritaba al lado de mí y todos me tenían encañonado. Y los demás estaban detrás de la casa. Tenían rodeada la casa de ellos. Porque yo no pensé que iban a hacer algo adentro, porque yo no tenía a nadie adentro. Yo lo que pensaba era en mis niñas y en mí que me iban a matar. Pues mi niña todas las noches llora. La de mi mami dice que también llora al no duerme. El policía por allá, por ese náylo, metió la arma. De ahí le dijo, si te mueves te vamos a disparar, le dijeron. Entonces él no se movió y agarramos a la carrera nosotros para la otra puerta. Allá nos abandearon otros tres policías. Yo me dio miedo, porque yo dije que le iban a llevar amarrado, le iban a poner las chachas a papá de nosotros. El policía que metió la arma por allá, y se vino para acá y le dijo que no se estuviera metiendo con nadie de los dedos de la represa. No tenía que hacer ningún gesto, porque nosotros traemos orden de matar. No es ni un gesto, le dijo. Y entonces es lo que le dijeron a los hipotes. Vaya niños con las manos para arriba. Le dije, ¿qué culpa tiene de levantar las manos para arriba? No saben ni qué problema le mete un niño. Cuando ellos no querían levantar las manos, jodidos, les estamos diciendo y les cañonan a los hipotes allí. Cuando les puse más, se les metió los nervios a mí. Bravadura, va. Entonces les dije yo que eso no podían hacer con los hijos míos, porque yo estaba para responder por ellos. Mejor que hicieran lo que querían conmigo y me dejen libres los niños, les dijeron. Y entonces allí me pusieron las tres armas por delante y tres aquí por detrás. Por eso que ellos se asustaban, los niños pequeños se asustaban. Es que en la mente de ellos pensaron que a mí ya me chacharon, me iban a matar aquí mismo. Comenzaron a querer gritar. Y ahí le dijeron a él que esta arma grande que andamos, le dijo, carga cien tiros, le dijo. Y esta chiquita cincuenta, le dijo. Si para hacer una matazón no cuesta, le dijo. O para llamar a otros cien policías a Texigalpa. No cuesta para venir a hacer una gran matazón aquí. Esos que vinieron ahorita era de la policía nacional, porque así decía acá, lo que no logramos saberles fue el apellido a uno de ellos, porque los seis que andaban, andaban con chaqueta, pasamos este dedo, antibalas, andaban. No le pudimos ver el apellido a ninguno de ellos. Pero ni miedo le estuve, si yo mejor parecía que me dio como cólera. Ni iba a darles como con el leño, pero a mí un tiempo dije, yo digo, mejor que me dé paciencia el señor. Yo les digo que no vengan a hacer esto, porque como nosotros no debemos nada y no hacemos ninguna otra cosa mala. Nosotros trabajamos para comer. Es que ellos están, que tal vez lo quieren asustar a uno, como les digo, como lo miran que está en la lucha, ellos lo quieren asustar a uno con eso, con quererlo venir a sacar a las casas. Porque se han dicho, dicen que casa a casa van a desalojar a la gente. El hostigamiento del cual están siendo víctimas estos pueblos originarios se debe al interés de la empresa, desarrollos energéticos GCA, DESA, el Banco Centroamericano de Integración Económica, BESIE, el Banco Mundial y del Gobierno de Honduras, en sostener el sistema extractivista en base al sometimiento de los pueblos indígenas y sus territorios. Al privatizar el río Hualcarque, elemento fundamental del hábitat funcional del pueblo lenca, Honduras viola convenios internacionales que ya ratificó, en los cuales se comprometió a la defensa del derecho indígena. Gracias. 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 Gracias.